Bailando y gozando, bailando y gozando, bailando, voy bailando y gozando, voy bailando, asadísima, asadísima. De par en par. De par en par. En este juego, los participantes tendrán que conectar las preguntas con sus respuestas. El equipo que cierre el cuadro será el ganador. Muy bien, vamos a lanzar entonces la monedita para ver con quién jugamos. Recordamos que hoy se cierran los puntajes y el equipo ganador se llevará un premio. En efectivo, monedita. En efectivo. Buena. Qué feo. Vamos contigo. ¿Qué número? Para hoy. 3, 2, 1. El 1, el 1, el 1. Año en que se descubrió América. 1492. Vamos a ver. Correcto. Número. 2. 2. Lima se fundó un 18 de enero de qué año. 3, 2. De 1914. No. Vamos a ver. No. Ok, Piero, es nuestro turno. Un número, por favor. El 3. Vamos. Ok, la batalla de Tarapacá se llevó a cabo en el año. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1. 879. Vamos a ver. Correcto. Un número, por favor. El 4. Ok. La primera guerra mundial fue en el año. 1914. Vamos a ver. Correcto. Un número. El... Vamos. El 5. Ok. Número romano MCM X Bechica. Piensa, pues. Tres, dos, uno. 1915. Correcto. Último número. Dos. Piensa en la torta que vas a tirar. Dos. Lima se fundó un 18 de enero del año... 1595. ¡Correcto! ¡Criante! Mano plazo para Raúl. No te voy a hacer recordar toda la torta que te he adquirido. ¡Este es un manoplazo! ¡A los anguchitos! 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 ¡Amén! ¡Vamos con la monedita! ¡Gracias, gracias! ¡Más lindo, Piedito! ¡Con pacientes! ¡Vamos Renciux! ¡Vamos, Subito! ¡Dime, por favor, qué número! ¿Vas a decir más malo para esto? ¿Para eso nomás? ¡Vamos! El tres. Tres. Pregunta. Gas incoloro de tres átomos de oxígeno. Tres, dos, uno. ¡El litio! ¡El litio no es! Patricio, dame un número, por favor. Tenemos que ganar el color. Cuatro. Elemento químico que tiene como símbolo la P. El fósforo. Vamos a ver. Correcto. Ok, el uno. Metal, que es líquido a temperatura ambiente. Oh, creo que se está en el termómetro del mercurio. Vamos a ver. Es correcto. Dame un número. Number two. Ok. Es el tercer elemento químico en la tabla periódica. El litio. A ver. Dame un número. El tres. El tres es el ozono. A ver, vamos a ver el tres primero. Gas incoloro de tres átomos de oxígeno. El ozono. Correcto. Dame el último número. Dame luz. Y el cinco, el hierro. A ver, componente principal del hemoglobina. Dímelo. Baila. Baila, baila, chavo. Baila, chavo. Chavo, baila. Baila, chavo. El hierro. Más plazo para Hugo. Toma, que toma, que toma, que toma. Eso. Bailando. Bailando, Tama Cueca. Bailando, Tama Cueca. Más plazo. Bailando, Tama Cueca. Eso. Tama Cueca. Uy, 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 uy. Jame, jame, jame. Qué buen ritmo, Patito. Bonedita. Guerreros. Onelia. Chatita. Dame un número. Y te conozco. El uno. Ya. Ok. Entidad de las aduanas y tributos. De aduanas y tributos. Esa es la SUNAT. Vamos a ver. Es correcto. Un número. Ahora la dos. Vamos. Organismo de Identificación y Estado Civil. La RENIEC. Veremos. Es correcto. Dame un número. La cuatro. Organismo de Protección de la Propiedad Intelectual. Indecopy. Veremos. Es correcto. La cinco. Dios mío. Entidad que vela por la defensa civil. Quédate ahí, Rochita. Indecí. Correcto. Y la última. Voy a acabar. Y la entidad de registros públicos. SUNARP. A ver. Vamos a ganar, guerreros, el día de hoy. Vamos a ganar, guerreros, el día de hoy. Vamos. Dame un número y quiero que te concentres, ¿sí? Vamos en orden. El número uno. Vamos entonces. País que obtuvo el segundo puesto en la Copa América 2024. Piensa. En la Copa América 2024. Colombia. ¡Claro que sí! Obvio, pues. Obvio. Continuamos. Chicos, silencio, por favor. No se emocionen. El número dos. A ver. País que conquistó Brasil. ¿No será Portugal? A ver. Portugal. Oye, sí. Otro número, por favor. Número tres. Uy. País que inventó la imprenta. Ya lo hemos dicho mil veces. Tres, dos, uno. Japón. ¡No! Karen, vale. Y no decimos nada. Este es tu momento, Karen. A ver, número cuatro. Quiero ver ese tortazo, si es que gana. Vamos. Número cuatro. Cuatro. Pregunta. País que ganó la Eurocopa 2020. Tres, dos. Alemania. No. Italia. ¡Wow! ¡La Bania! ¡Bania! ¡Bania! ¡Dame un número! La número cuatro. País que ganó la Eurocopa 2020. Italia. ¡Uy! 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 ¡Dame un número, Bania! La número cinco. Dios, aplaca tu ira. País donde encontramos a las geishas. ¡Japón! ¡Japón! ¡Dame un número, Bania! ¡Japón número tres! ¡Dame un número, Bania! ¡Era Alemania! ¡Era Alemania! ¡Alemania, sí! ¡Dame un número! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Aquí viene, Bania! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Una mano a plaza! ¡Ahí ha sido buena, ha sido gentil. ¡Amable! ¡Bueno y gentil! ¡Vamos con la voz! ¡Cuidó, se cuidó! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es ahí? ¿Cómo? ¿Cómo es ahí tu gritito? ¡El número tres! Ya. Número tres. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es considerado el deporte más completo! ¡Ay, no! Si el cuatro es el doble del dos, si el dos es la mitad del cuatro, elige el que quieras. El dos. A ver. ¿Vamos con el dos? ¡Vale la cara de mi vida! ¿Es el deporte social del Japón? ¡No lo sé! ¡No! ¿Era el sumo? ¡Vale la cara! ¡Correcto! ¡Correcto! Por favor, no te equivoques. ¡No! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! Y quiero que lo disfrutes. ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Número! ¡Mueve el potito! 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 ¡No! ¿Quieres revancha? ¿Quieres revancha? ¡Revancha! ¡Revancha! ¡Escuchame! Tenemos miedo de lanzar el dado, ¿no? Me voy a meter una búsqueda. Vamos a darle una monedita. A ver, monedita. ¡Vamos, eso! Debería ser un imparcial, debería ser un imparcial. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No lo voy a permitir! ¡Chata! ¡Lanza tú! ¡Lanza tú! ¡Número! ¡Número! ¡Uy! ¡A ver! ¡Por el número 4! Vamos con el número 4. No, ya no quiero jugar. Considerado símbolo de la paz. ¡Uy! ¡Qué difícil! ¿Será una palomita? Vamos a ver. Pues sí, siguiente número. ¡No! Lo que soy yo, el número 1. ¡Uy, no! ¡A la otra tú! ¡No! Animal que es gufi. ¡Ay, no! ¡Uy, uy! ¿Será un lindo perrito? ¡Y baila y mueve el potito! ¡Mueve el potito! ¡Mueve el potito! ¡Mueve el potito! ¡Mira la cara! ¡Está disfrutando su quejito! ¡Siguiente número! ¡Número 5! ¡Número 5! ¡No! ¡No! ¡Animal famoso llamado rumrum! ¡Ay, no! ¡Se da un sonrito! ¡No! 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 A ver, no sé. Puede ser el 3 o el 2, ¿no? Puede ser, sí. El 3 o el 2 podría ser. El 3, el 3. El 3, como dice la chata. Ya. Acabemos con esto. ¿Es el animal presente en el escuña? ¡No! ¡No lo sé! Piensa, piensa. ¡La vicuña! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, no! Escucha, por favor, concéntrate. ¡Concéntrate! ¡Mueve el potito! 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 ¡Número! ¡Uy, no! ¡Ya! ¡Es la mascota del villano Gargamel! ¿Cuál podría ser? Renzo, creo que acá perdimos. ¿Por qué? Impoca, impoca el potito, impoca el potito. ¡3, 2, 1, va! Impoca el potito, impoca el potito. ¡Número! ¡El gato! ¡No! ¡No lo puedo permitir! ¡A ver si es la vida! ¡La más de una rebacha! ¡La más de una rebacha! ¡La más de una rebacha! ¡Sí, mi amor! ¡En un momento será! ¡Otra vez! ¡¿Dónde están las gárgolas? ¡Una! ¡Fir! ¡Fir! ¡Lola! ¡Tres! ¡No, no! ¡Uno! ¡Mano preso! ¡Fir! ¡Uuu! 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 ¡A ver! ¿Quieres otra revancha, Mario? ¡No, ya, no, ya! ¡No, ya! ¡No, ya no! ¡Ya da vergüenza! ¡Que no pida! ¡Revancha! ¡No, ya! ¡Gracias!